Ahí ya preparamos lo que vendría a ser más o menos, ya sacamos a Jose y ya tenemos lista la pelea de ahora Ah, bueno, y explicarle a todos los que están viendo el tema del ruleset Es el baneo 1, 2, 1, después 3 Las stage starters son Final Destination, Battlefield, Town & City, Smashfield and Smash Battlefield Y como counter pick tenemos Joshi Story, Kalos y Pumel Stadium 2 Vamos a ver si van a empezar con el lag test Sí, van a empezar a hacer lag test primero Un Terry contra un John Link, por lo visto Vamos a ver si, ojalá conserven los personajes Sí, sería interesante ver este match Igual, el Slade yo no lo he visto con Terry, lo he visto con Capitán Falcon, lo he visto con Roy igual, con Chrome De hecho es un muy buen Roy Y fachata... Creo que lo tuvimos acá en un stream, pero no recuerdo el que haya jugado con... Con jungling Sí, bastante Todavía A ver, te voy a reiniciar el disco y como le metaste Y los problemitas de audio Que tenemos Y ahora voy a decir entonces a Sanagon, Sikon, que nos esperen ahí para... para transmitir... la peladera ¿Y ahora, José? ¿Hola, José? ¿Hola, José? No, no, no... Oli, oli ¿Dónde estoy escuchando a José? ¿Verdad? Qué raro ¿Y el volumen a lo mejor? No, sí, vuelve No, sí, vuelve A ver, vete en el engranaje donde está tu nombre ¿O tú estás en el celular? ¿O tú estás en el celular? ¿Quién es el teléfono? Ya En ajuste de aplicación debería haber una parte que dice... voz y video Ahí deberías poder, eh, eh, eh... cambiar la... el volumen de entrada de tu micrófono En teoría No sé si será la misma configuración si no se hacen celular con PC ¿Está ahí del celu, José? Sí, estoy del celu No sé si... los micrófonos, los celulares igual de repente... Faya, no sé si tenía audífonos con... con... con micrófono Creo que tengo... justamente estoy... con la audífonos Solo en voz, eh, ¿con estoy solo en voz? Ajá Sí, pero mientras tanto, no sé si me alcanza a escuchar, por lo menos va a dar... aunque no sé si ya dieron el anuncio ustedes de que tenemos premio Sí, algo estuvimos diciendo ahí... es que de hecho me pidió por sorpresa a mí el anuncio, como... lo leí justo cuando empezamos, pero obviamente tú... yo creo que nos puedes iluminar más con eso ¡Ahí, sí, hay premio! Eso, tenemos para el primer lugar... que gane este torneo una tarjeta de 10 dólares de la... Ahí hay alguien que seguimos el torneo Gordstreet... Póngale bueno, espero que se pueda ganar la tarjeta Nuevamente Gordstreet... llegaron yendo a su primer dupe Y... ese es que teníamos... este premio, mientras volviendo a la pelea, que ya tenemos un stock menos, pero Gislade no pudo llegar al... al escenario Están jugando aquí en... bueno, estáis de un 2, 76% para... machata ¡Buen upper! ¡Segundo upper! ¡Buen upper! ¡Buen backer de bachata! Ahí el Falcon Kick... arrasando con todo Backtrue, y para intentar molestar a ese nostril que sí lo molestó, y luego a ese backer que ya le lleva el segundo stock Bastante bien jugado, de hecho por parte de Bacheta en estos momentos, sacando una ventaja bastante abrazadora de... dos stock versus uno Vamos a ver cómo va a poder aprovechar, de hecho Bacheta para capitalizar muy bien esa ventaja De bueno, de hecho ya... prácticamente tiene casi la smash que... aseguraron en estos momentos Como va a decir, Leigh es capaz de controvertir un poco esta situación Recorremos que Palutena es un personaje bastante complejo Muy buena smash, de hecho, para poder acostar un poco más a distancia, solamente con el 16% Leigh tratando de cercarse de a poco, sabe que no puede entrarse... de forma abrazurada No sé si el neutraler puede ser peligroso para él Utilizando a buscar el grab, lo recibe muy bien con un backer Un muy buen neutral spot Oh, el backflow en estos momentos a save B Recibe muy bien ese edge guarding con el neutraler 93% en estos momentos, tratando de buscar un backer en estos momentos en el grab, en el ledge 114% en estos momentos, Leigh logra volver al stage, está bastante complicado en estos momentos Quedamos a cercarse de a poco, buscando el grab esta vez con Capitán Falcon Insiste, está tratando de buscarlo Leigh logra entrar finalmente con un save B Muy buen hopper por parte de Leigh en estos momentos Doble nuevamente fuera del stage Oh, lo ha recibido muy bien a Bachera con un backer Estoy tratando de conectar ahí el... Opsmatch Es cierto que no se ve entre 39 en estos momentos Bastante complicado Slade todavía, sin embargo no se rinde Muy buen touch attack por parte de Slade No se rinde, sigue tratando de entrar Uh... Este Opsmatch pudo haber sido peligroso si hubiera entrado Sin embargo, backflow a upair es suficiente para llevarse a sacarle el stock para el tanto Slade Muy bien jugado por parte de Bachera Si de hecho tenemos dos muy buenos jugadores acá Que se repiten plato la verdad en stream Ya habían estado, obviamente no compitiendo entre ellos Pero... Ya sabemos la calidad que tienen estos jugadores Y tenemos 1 a 0 para Bachata Volviendo a lo que estamos con el tema de los premios Cambiamos el tema drásticamente por donde comenzaron la pelea Como nos contaba Jose, tenemos un premio para el primer lugar de este torneo Una tarjeta para la eShop americana De 10 dólares Así que pónganle buena ahí Todos para ver que enseña este premio Eh, Javier, ¿puedes meterte un momento a la transmisión? Quiero ver algo Ya, a la de por Discord Si, por Discord ¿Te metiste? Si, estoy aquí ¿Háblame? ¿Oli? ¿Oli, oli? ¿Qué tal? ¿Yo escuchai la transmisión? No Ya, eso quería saber No, la transmisión no le escucho nada ¿Aló, Jose? Y el Jose lo sigo escuchando despacito Muy, muy lejitos ¿Aló, Jose? Si, todavía me escucho despacio, ¿sí? Si Eh, ahora que se nos extraña Uh, tenemos cambios por parte de Slade En estos momentos Y parece que sacó a Roy Slade, cambió a su Capitán Falcon Por su... Que yo tengo entendido su Main Para jugar contra esta Palutena 2 1 Vamos nuevamente a Pokémon Stadium 2 Y ya comienzan con el segundo match Esta... Winner... Ronda... 3 de noviembre Ahora sí Empezamos con los combos de bachata Pero entra... Muy agresivamente... Slade Buen Faire, buscando el Neutral Dauntil Deshgarden Buscando el Vaker Buscando todo lo posible Muy buen Aper Buscando otro Aper Volve al Stage A la orilla del Stage Con ese RB Buen Vaker bajando de la plataforma De Slade Se ve que no conecta El Backtruck Que lo... Lo manda a volar Buscando los... Dauntil Bachata Buscando también el Vaker Sigue la situación de... Deshgarden logra escapar Ahora... Slade Un Graf Un Graf A... Slade B Muy 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 bien Muy bien Se llevó la primera Stock Entonces... Slade De hecho Aprovechando muy bien ahora El daño que es capaz de capitalizar Slade esta vez Quiere acercarse Quiere mantenerse más pegado En este momento a Bachata Sabe que no puede darle descanso En este momento Una serie de combos por parte de Slade Circo 23% En este momento Está aprovechando muy bien Las 3 de ventaja 41 Esperemos ver si logra capitalizar El daño suficiente Para que Slade valga la pena Sin embargo Bachata logra entrar con un... Downer Un muy buen spot Con... Delicando un Graf Y Backthrow Para poder sacar la Stock Que... Tenía de ventaja Muy bien jugado por parte de Bachata En este momento 11 vs 25% Tenemos entonces dos vidas Para cada jugador Pues en Dauntil ahí Buscando el... El grab Y esa ese Vaker Muy bueno Se lo lleva Le hizo mucho daño Y aparte lo mandó muy lejos Pero aún así Pudo volver Bachata Saltando por arriba del escenario Ahora ese dash que no pega Bien... Bachata si... Sin dejarlo ir a buscar Más fuera... Del escenario Buscando el fair Bachata Nuevo fair Backer nuevamente Trabajando desde la plataforma Nueva situación de Shkardin Buscando ahí por todos lados Slade para... Para incomodarlo Ya con ese porcentaje Puede ser muy muy doloroso Otra vez lo tiene en la orilla Vamos a ver cómo lo hace Sale muy bien Por arriba Pero ese Aper Lo conecta Último Stock para Bachata Vamos a ver si pueden igualar Las cosas Y... El... El match Y también el... El Stock Tenemos... Situación de juego neutral Pero ya... Ingresa rápidamente Slade Neutral Backthrough Buscando a Sener Que si le pegó Y llegará a llegar a... Yo creo que sí Sí, llegó justito Anda a chatar Buscando el fair Neutral Bueno... Neutral por parte de Slade Bueno... Vi que... Que la mi conecta Buscando el Aper Tenemos... Tenemos... Situación... Neutral nuevamente Senera que los jugadores Ahora están pensando mucho más En las jugadas Bueno... Bachata está con su última Stock Y con... Una desventaja... De todo muy grande Down to... Afer No conectó Ese forward smash Que pudo haber sido muy complicado Para Slade Situación neutral nuevamente Pero bien... Baja con ese fair Slade Nuevamente en la plataforma Bajando ahora con un Aper Buscando otra vez Buscando otra vez El Aper Otro Aper El tercero Busca el cuarto Que pueda y el... El que va a ser precioso Ahí vi que se lo lleva Con 144% mucho race Ya para mandar a volar a bachata Tenemos 1-1 Eh... Chicos... Los interrumpo un poquito Eh... Para la próxima pelea Ahí... Ahí me escucho acá Si es que ahora me tuve que meter a la sala Ah ya... Eh... Para la próxima... Se viene... Para la próxima pelea de stream Eh... Crowe contra Pramp Oh José... Teníamos avisado al Seacon Contra... Ah ya... Ya... No hay problema... No hay problema... Ya... Perfecto... O... Si quieren esperar a lo mejor un ratito... No sé... Bueno... Ya... Ahí les avisa... Ya... Macán vale... Vale José... Pronto... A ver vamos... Vamos a estar... Lo último lo tenemos ahí... Pendiente al futuro... A... A... Claro... A alguno de los chicos que siga avanzando Después... Tirarlo... Ahí... Al streams... Ya... Eh... Ojalá que no me vote esta cuestión de... De la sala... Porque... Me metería a comentar por el... Por compartir pantalla... Pero por algún motivo... Me baja alto el volumen... La cuestión... Muy extraño... Si... Es super raro... Pero... Bueno... Estamos aquí con juegos entonces... Igual... Retomar nuevamente... Y decirles... Como en todo el conocido... Si son muchos... Si hay... Hay lag en la sala... Eh... Ahí yo... Voy al Cepher un rato acá... Y... Yo me voy a... Al... Al disco... Así que avísennos... De una... Si es que tienen... Muchos lag con los tres... Eh... Espectando la pelea... Al parecer... Está corriendo todo bien... Al parecer... No me va a votar de la sala... Tenemos a Slade... Contra... Empezamos... Este es el tercer round... Si no me equivoco... Entre ellos... Tenemos un Fox... Un Fox... Súper raro de ver... En el... En el online... En el offline... También en todo caso... Fox... Un personaje que se ha considerado... Más o menos inconsistente... Y tenemos a Slade... Con Roy... Que pega... Los chachazos bien fuertes... Sobre todo con... Rage... Y cerquita de la spa... Ahí... A Bachata ya... Con un 71% de... Daño... Mientras que Slade... Con un 1.7% de daño... Ahí... Bien... Bien suavecito... Bachata... Tratando de acumular... Un poquito de porcentaje... Uy... Uy... Llegó por poquito... Ahí va con el Laser... Va con el... Con el Nade... A Dauntil... Y va buscando el Dash... Lade ahí... En la orilla... No le compra... Uy... El Rar... Con el Backer... Lleva el primer Stock... Slade... Don... Camil... Si... Ya tenemos una ventaja... De una Stock... Prácticamente va a dar como Bachata... Ahí comenzó... Como ya en la mitad del escenario... Buen Backer en la plataforma... Buscando el Neutral... Lo puedo hacer... Uy... Buscando el Spike... Slade... Muy... Muy bien... Slade... Muy concentrado... Jugando... Toda situación... Se nota que Roy... Es un personaje que domina... Muy... Muy bien... El Fetil... Buscando el Dauntil... Buscando el Neutral... Para incomodar... En la ocasión... Neutral... Entrando con... Con ese Backer... Neutral... Por parte de Fox... Intentando entrar con... Otro Neutral... Tercer Neutral... Que... Intentando... Buscando... Muchos Neutrales... Un Pachata... Para lograr ingresar... A lo mejor... Para continuarlo... Con algún combo... Pero Roy... No le compra... Nada... Ahora sí... Neutral... A Dash... A Fer... Pero... No puedo conectar... 117%... Ya para... Slade... Hay un poco de paciencia... En la orilla... Entra ahora... Con un Neutral... Bachata... Buscando el Backer... Buscando el Backer... Desesperadamente... Porque si uno conecta... Sabe que se lo puede llevar... Y ese... Efril... Que... Vaya que pega... Con esa... Esa parte de la espada... Que pega... Pero buen... Ups... Por parte de Bachata... Nuevamente... La clásica de Milley... Con Fox... Entregando el Lob Smash... Para poder rematar... La Stock... Recurando un poco... Bien por tiempo... En este momento... Vamos a ver... Si Bachata... Logra aprovechar... Ahora el ataque... Uh... Va ocupando... Muy bien el salto... En el borde... 109%... Versus 25... Bachata... Si tiene problemas... Y de este... Podemos notar... Que le cuesta... Entrar mucho... Contra... De verdad... Le ha sido un problema... Uh... Ese fue un tilt... Si no mal recuerdo... Ese fue un F tilt... Si... Pero le pegó... Con la base a la espada... Entonces... De Heal... De Heal... De Heal... Bueno... Entrando... Seguimos... Uh... Conecta muy bien... El forwarder... 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 Andando a buscar... Todavía los paques... De Foxy Bachata... Eh... Forwarder... Por parte... De Slade... Conectando justo... Con un side B... El last Slade... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí a Slade? ¿No hacía un salto a lo mejor? O... Bueno... No sé la verdad... Es lo que... El solo con el 4 del salto... Pero ese side B... Uy... Casi se lo llega... Un poco porcentaje... De hecho... Ya después del golpe... Tiene... 80%... Última stock entonces... Para... Cada jugador... Está ahí... Buscando el fer... Buscando el lugar... ¿Qué pasó? No... El... El mismo lugar... Por cierto... El mismo lugar... Como que... No sé... Muy muy extraño... El match de los suicidios... De hecho... La última... Vida... Para ambos jugadores... Es que... El... El problema con estos dos monos... Que son... Son... Fast Fallers... Son... Personajes que tienen... Alta... Alta gravedad... Entonces... Cuando así Fast Fall... Cuando asaltáis... Y así... Caen súper rápido... Y a veces pasa... Que tú piensas... Que vas a caer... Por ejemplo... En la orilla de la plataforma... Que va a alcanzar... Por ejemplo... A firmarse... Y vas a ir cagando... Entonces... Ahí hay un problema...